¡Suscríbete al canal! 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 En horas del mediodía, y como parte de esta última jornada del Fan Press, nos trasladamos hasta una antigua vivienda emplazada a orillas del lago Yanquihue, y que se conoce como la Casa de los Mil Vidrios, una gran estructura en madera del típico estilo alemán. Este verdadero patrimonio histórico del égido comunal de Puerto Octay, constituye un emblema de la colonización alemana en la región, que tuvo lugar a partir de 1852.